Tengo un corazón lleno de sol y también de nubarrones Hay dos mundos dentro de mí y no sé en cuál estoy Voy descalzo sobre la nieve y desnudo en invierno Y me gusta llorar bajo el sol mientras digo que no Que sí, quédate aquí Solo quiero saber si tú sientes tan bien como yo calor en invierno Solo quiero saber si quieres entender lo que hay dentro y fuera de mí Solo quiero saber si tú sientes tan bien como yo calor en invierno Solo quiero empezar a ser capaz de parar la derecha que hay dentro de mí Cuando llega la tempestad me aprisiona el silencio Y me pierdo en el mar de la furia y de la inmensidad Pienso en ti en el amor y una luz parpadea a lo lejos